Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy conmemoramos el aniversario número 45 del Día Internacional de la Madre Tierra. Y, bueno, no sé si saben, pero el primer Día Internacional de la Tierra, celebrado el 22 de abril en el 1970, movilizó 20 millones de estadounidenses de todas las esferas de la sociedad y que se han convertido en un país de la sociedad a quienes se les atribuye ampliamente el haber impulsado el movimiento medioambiental moderno. Posteriormente, el 22 de abril fue designado el Día Internacional de la Madre Tierra mediante la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas un 22 de abril del 2009. El tema global del Día Internacional de la Madre Tierra para el año 2015 es, es nuestro turno servir de líderes. Nosotros le agregamos el tiempo de actuar es ahora. 2015 debe ser el año en el que el crecimiento económico y la sostenibilidad vayan de la mano. El progreso político se ha movido lentamente para reducir las emisiones de carbono a nivel global. Sin embargo, con nuestra ayuda, los líderes mundiales ampliarán sus esfuerzos y finalmente adoptarán una importante Agenda de Desarrollo post-2015 y aprobarán en París un tratado vinculante sobre el cambio climático a finales de este año. Nos hacemos eco de las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando dijo, Las grandes decisiones que tenemos por delante no corresponden solo a los legisladores y los dirigentes mundiales. Todos debemos ser conscientes de las consecuencias que tiene para nuestras decisiones sobre el planeta y lo que supondrán para las generaciones futuras. La Fundación Global, Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y su organización hermana en los Estados Unidos, Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, les da la cordial bienvenida a este panel de discusión, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Es nuestro turno servir de líderes. Agradecemos a la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas en la República Dominicana, a ANURD, al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de la República Dominicana, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana, al Sustainable Development Solutions Network, y al Caribbean Youth Environment Network, por su apoyo como panelistas en la noche de hoy. Los dejo un minuto con Emil Chireno, director de la Asociación Dominicana para las Naciones Unidas, quien tiene unas breves palabras también de bienvenida para ustedes. Bueno, buenas noches. Nos disculpamos por los inconvenientes técnicos que nos hacen comenzar un poquito más retrasados y agradecemos muchísimo que ustedes estén aquí con nosotros. En nombre no solo de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, sino de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un gran placer para nosotros que ustedes puedan darse cita en el día de hoy para un panel verdaderamente interesante. Interesante por el carácter multidisciplinario de los miembros que lo conforman es interesante por el día que se celebra hoy, que es el Día de la Tierra. El trabajo que vienen realizando Funglode y la GFDD en promoción de los temas relacionados al medio ambiente y al desarrollo sostenible es un trabajo de larga data, un trabajo que tiene una importancia grande para nosotros porque representa una parte del portafolio de actividades que desarrolla la Fundación y también desarrolla el Centro de Estudios para el Medio Ambiente de la Fundación, que tiene su director aquí, el señor Omar Ramírez, y que hace unos aportes interesantes. Funglode y sus iniciativas, así como la ANURD, lo que buscan siempre es elevar la calidad del debate público en República Dominicana. Y para elevar la calidad del debate público, pues qué mejor forma que tener la oportunidad de interactuar e intercambiar ideas con expertos de primer nivel, como lo son el señor Ramírez, y también como lo es nuestro querido colega, el doctor Glenn Denning, con quien tenemos una relación ya de larga data y una amistad muy bonita, y quien dirige la iniciativa más importante en sociedad civil que ahora mismo existe y que tiene la capacidad de movilización más importante en términos de opinión pública, que es la Sustainable Development Solutions Network, la iniciativa del afamado economista Jeffrey Sachs para el desarrollo sostenible, que me imagino que muchos de ustedes ya conocen. El SDSN ha venido desarrollando un trabajo bastante grande de movilización de opinión pública, porque recuerden que nos encontramos en un año muy especial, y es el año de la adopción de la nueva Agenda Global de Desarrollo, la nueva Agenda Post-2015 de Naciones Unidas, que tiene un elemento fundamental y que es parte del elemento que veremos hoy, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un esfuerzo que, a diferencia de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha tenido mucha participación de la sociedad civil, ha habido todo un proceso de consulta del que GFDD y Funglode, de hecho han sido parte, por el carácter consultivo que tienen nuestras instituciones en las discusiones en Nueva York, porque nos interesa mucho que la perspectiva de la República Dominicana, de alguna forma, termine en las discusiones que se están dando ahora en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De hecho, tuvimos aquí el año pasado a uno de los redactores del informe del Secretario General de Naciones Unidas para la Asamblea General sobre el tema de la Agenda POS 2015, el señor Gabriel Ferrero, en la pasada edición de la Conferencia Internacional de las Américas en Punta Cana. Y hoy se da cita de nuevo el doctor Denning en un panel que, si se quiere, busca abordar no solo el trabajo que está haciendo el SDSN y cómo entienden ellos que República Dominicana puede formar parte, sino también con la perspectiva del cambio climático y de las actividades que República Dominicana ha hecho en ese sector, que creo que no tenemos una persona más calificada para comentarnos sobre el particular que el señor Ramírez. Quiero confesarles y anunciarles que, con mucho júbilo, que de hecho la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas es la primera institución de su tipo en la República Dominicana que es miembro formal de la red del Sustainable Development Solutions Network. La idea es que esa membresía se expanda y que muchas de las instituciones que ustedes representan, universidades, ONGs y otros centros de pensamiento, pues también se puedan acercar, porque esto es un movimiento de creación de opinión pública del que muchos actores deberían ser parte. Y parte de la idea de Funglode pues es de abrir la puerta para que todas las instituciones interesadas en República Dominicana, en conectar con esta red y en ser parte de este esfuerzo de movilización de opinión pública, pues lo puedan hacer. Nosotros también, nos llena de muchísimo orgullo destacarles que tenemos presencia en el Consejo de Liderazgo Consultivo del SDSM, de hecho hay una reunión en junio a la que el Presidente Honorario de la institución estará asistiendo, que va a reunir a muchos de los miembros. Es decir, el SDSM ahora mismo en el Consejo tiene miembros del sector privado y del sector público con un currículum bastante impresionante, los CEOs de BP, de Volvo, de Ericsson y de otras multinacionales que han visto este tema, no solo como un tema de responsabilidad social corporativa, sino como un tema también hasta de la propia supervivencia de la humanidad. Y parte de ese cambio en la mentalidad de muchos CEOs viene por el trabajo que está haciendo el SDSM. Así que muchísimas gracias por estar aquí, señor Ramírez y doctor Denning por igual, y a todos ustedes y espero que disfrutemos este panel que con mucho esfuerzo y mucho cariño a los colegas de GFDD aquí en Funglodi, en la asociación, hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Me alegro mucho que Mil haya querido hablar definitivamente porque nos dio muchas luces de temas que a todos nos interesan. Vamos a invitar al escenario, por favor, a nuestros invitados de esta noche, el señor Glenn Denning, director de la oficina de Nueva York de la Sustainable Development Solutions Network. Por favor, you can come to the... Omar Ramírez, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de la República Dominicana. María Eugenia Morales, oficial de programas de medio ambiente y energía del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana, PNUD. Y Gina Rosario, abogada, líder de las discusiones medioambientales en el New York Dominican Republic Model UN y punto focal en República Dominicana del Caribbean Youth Environment Network, Red Ambiental Juvenil del Caribe. Y se une a nosotros también, Emil Chireno, ya lo conocimos antes, director de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. Gracias, pueden sentarse. La primera presentación que vamos a tener, vamos a hacer un poco un recorrido por el contexto global, pasaremos luego por el contexto nacional que está haciendo el gobierno dominicano para adaptarse a estas situaciones globales, que se está haciendo desde las Naciones Unidas, representado por el PNUD, y luego la voz de la sociedad civil en la persona de Gina. Por favor, señor Glenn Denning, you can come. Thank you very much. Thank you for the kind introduction and a very warm welcome to the country. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I guess I should greet you all on the 45th Earth Day, the reason why we're all here this evening. I'd also like to take this opportunity to thank GFDD and Funglode for the invitation to participate in this panel, and of course to President Fernández, who's behind so many of these very important issues around environment and development in this country, and even beyond this country. So what I'd like to do is, first of all, talk a little bit about the Sustainable Development Solutions Network, where I'm currently working, as well as at Columbia University. This network was established by Secretary General Ban Ki-moon in August 2012. The idea was that we would be able to mobilize a group of scientists and experts and practitioners to provide technical support and scientific support to the UN and to other bodies on sustainable development. We also sought to engage universities, research institutions and think tanks, because quite often universities are not incorporated, are not brought in to the development processes in the course of the Millennium Development Goals, for example. More typically, the work was done by governments, by UN agencies, sometimes by civil society, but seldom involved universities and research institutions. So what we're trying to do is synthesize best practice and to advocate for solutions. So it's not just about studying problems. I think most of us know what most of the problems are. What we need to do is synthesize the knowledge that we have and then identify solutions that can actually be implemented. We are governed by a leadership council of several dozen, almost 100 members, very senior members from all walks of life, from government, from the private sector, from civil society, and including President Fernandez himself. We have a secretariat in New York, in Paris, and we have a small office in New Delhi. We are quite decentralized in that over the past two years, we've been helping to establish regional and national SDSNs, regional and national networks, one of which is a Caribbean network, but it's in a very, very early stage of development. We also have solutions initiatives, action programs, aimed at rolling out big ideas, high potential solutions. One of these is on deep decarbonization, deep decarbonization pathways, which is coming up with ways to reduce the greenhouse gas emissions from our energy systems. And we're also working on education, something we call SDSN-EDU. Now, I think for an audience like this, I probably don't need to explain sustainable development, but I think it's important to be reminded that there are three core principles that must be brought together to achieve sustainable development. Economic growth, social fairness, and environmental sustainability. So it's having these three pieces together. Typically, environmentalists tend to focus much more on conserving the environment and preserving biodiversity and the like. But we have to also consider the opportunities for economic growth, and we also have to understand social equity and the inclusive growth as part of this sustainable development framework. I think there's a general agreement now that having a global framework of goals is actually valuable. For the past 15 years, we've had the Millennium Development Goals, but those goals have been very sharply focused on poverty reduction, on ending poverty. It's been very much about rich countries helping poor countries. It's about mobilizing resources to end poverty in all its forms. But as we move towards sustainable development goals, we're looking more holistically. We're looking at integrated approaches. We're looking at solutions, at problems and solutions that not only affect low-income countries, but middle-income countries and high-income countries as well. So this whole process started, arguably, it was given what we might call a kickstart in 2012 with Rio Plus 20 and the publication of a document called The Future We Want. But in that document, the idea of a new set of goals was proposed, a new set of sustainable development goals that would replace the Millennium Development Goals after 2015, the so-called post-2015 agenda. Now, a lot has been going on since that time, but right now in New York and over the past year or so, there have been quite intense discussions and negotiations now about what should become the sustainable development goals. What should be the goals? What should be the targets? And even what should be the indicators of progress? What should be the means of implementation? Okay. So, of course, we haven't finished all the work of ending poverty. We see poverty everywhere. We see it in this country. I see it in New York City. Poverty still exists. We still have to achieve the Millennium Development Goals. But we've got to tackle bigger issues, more issues around such areas as sustainable agriculture. In the Millennium Development Goals, we talked about hunger. We didn't actually talk about sustainable agriculture. We need to talk about energy and our energy systems that are contributing to climate change. We need to talk about infrastructure, resilient infrastructure. We need to talk about industrialization, sustainable and equitable industrialization. We need to address the problems of inequality. Not every... Even in high and middle-income countries, not everybody has benefited. There is inequality and it needs to be addressed. We need to look at the production and consumption patterns. Are they sustainable? We've often neglected the oceans. We've focused on the land, but not the oceans. Yet, this is such an important part of our global system and even part of our global food system. Of course, climate change has to be part of sustainable development, understanding climate change, trying to mitigate climate change. And we'll hear about that later. Another dimension of sustainable development, which has not really been addressed in the past, is the need for peaceful and inclusive societies. So actually understanding the importance of social harmony as part of the development process. And last but not least here is the importance of institutions. We know how important institutions are, but what do we do about it? So having effective and accountable institutions is an important part of sustainable development. So this process has been going on, as I said, really since 2012, since the Rio Plus 20. We've seen a set of goals emerge, perhaps 17 goals. Currently, there are 17 goals being discussed and will probably be finalized in time for the summit that will be held in September of this year. A large number of targets will also be included. The indicators to measure success, they will probably take longer. We expect that that work will continue into 2016. So if I was to make some interim conclusions regarding the sustainable development goals, I think there is quite a good consensus on universality. And that is the concept that I mentioned, that the sustainable development goals are for everyone. They're not just for poor, middle, or high. They're for everybody. Everybody has to get involved in sustainable development. There's an idea that they have to be holistic, not just very narrowly focused. There's also, I think, an acceptance that ultimately those goals have to be prioritized locally, prioritized at the national level, prioritized right down to the local level, to the districts, and even to the local townships. So far, from what I've seen, there's been very little discussion in this process, at least in New York. Very little discussion on implementation and very little thought about implementation. But we have to move to that because the sustainable development goals cannot simply be a document, cannot simply be a call to action. I think we're always hearing calls to action. It has to be much more than that. There have to be means of implementation. So in relation to that, nothing can be really implemented without financing. Most of what we've just described needs resources. So this has been recognized and there will be an international conference on financing for development in Addis Ababa, Ethiopia, in June. Now, my group, the Sustainable Development Solutions Network, is playing a role in advising the UN and supporting this process. And we're recommending a number of things and I'll just mention four of them now. The first is that the principles of financing for development should really align with the SDG agenda and that we should adopt clear timelines for implementation. I think many of us are tired of hearing commitments of funding but then no mention of the timeline. We will pledge $1 billion for this or $20 billion for that or $100 billion for climate change. Where's the timetable and how is that financing actually going to be mobilized and used? We also recommend to increase the quality and the volume of public and private funding. Resources for sustainable development will have to come from many sources but principally three large groups of resources. Domestic budget revenues. So essentially coming out of your taxes here in the Dominican Republic. you will contribute through your tax system to development funding. It will come from international development financing. In many parts of the world there simply isn't enough domestic resource mobilization available to meet these enormous challenges. So in other words there will still be a need for development assistance. There will still be a need for the World Bank, for the Inter-American Development Bank and others to provide support to augment the domestic resources that are needed. And the third component which has not really been given much attention in the past is commercial private financing and complementing these public sector resources with private sector investment. Our third recommendation is to commit to more of pooled financing mechanisms. Again particularly in low income countries. And I think you just have to go across the border to Haiti and you will see the whole country is full of projects. The whole country is full of individual donors doing their work. NGOs doing their work. There's not really an effort to truly pool resources and work in a coordinated and coherent manner. Yes there are many statements out there supporting that idea but if you go to the countries you really don't see it. And I've been to a lot of them and many of them are championed as success stories in donor coordination but often they are not. So I think we need to do more in that area going forward for sustainable development. And I think the fourth area that we strongly recommend is there needs to be more effective national and global rules around investment around finance and around trade. taking away a lot of the unfortunate loopholes in taxes and the like which means that literally billions and even trillions of dollars are not properly accounted for and are not reaching the destination that they were intended for. So we have this big meeting coming up in June of this year and again as an independent organisation I couldn't say these things if I was representing a government or the UN but although we were established by the UN we actually have a nice level of independence and so our idea or our sense of it is that at the moment this financing for development idea is very low in ambition is very short on specifics and defers a lot of the actions so we're I would say we're a little bit disappointed at where we are right now there doesn't seem to be the kind of enthusiasm that you would like to see rallying behind creative new approaches to financing sustainable development now the third big conference this year so we have the summit in September September 25 to 27 at the UN at the General Assembly annual gathering there we have this meeting in Addis Ababa but the third very important meeting is called COP 21 which is the 21st conference of the parties of the UN framework convention on climate change and I'm sure we'll hear more about that in a minute but this will be in December in France and let me again just give you a few key points that SDSN is recommended or is recommending and let me say this that my director Jeffrey Sachs who leads the sustainable development solutions network has described the Paris meeting as the last guardrail before we go over the climate change cliff so this is the last guardrail where we're driving very fast around a mountain road and we're about to go over unless that guardrail is there he fears and I think a lot of us who understand the science and understand the needs are quite concerned that we're not going to get where we need to get but we are hopeful we are forever hopeful that good things will emerge from Paris but our recommendation is just as the video described two degrees so no more than a two degree increase from the pre industrial era this is not necessarily a safe outcome we still don't even know the consequences of two degrees but it is a reasonable and potentially doable limit that we should set ourselves it shouldn't be some kind of a vision that we hope for because at the moment we're operating on hope and we're looking at four to six degrees and four to six degrees is going to be catastrophic absolutely catastrophic according to all of the experts there needs to be a clear commitment by governments to achieve zero net greenhouse gas emissions by 2070 yes that's more than 50 years away but we have to start working towards that now each country should be looking at developing its own deep decarbonization pathway how do we reduce carbon emissions from our economy from our energy system from our agriculture from our industry and this is something that I know that is being worked on right here in Dominican Republic there has been a commitment by high income countries to make 100 billion dollars available for climate finance by 2020 there are a few pledges on the table but very very short on detail at the moment we would like to see in Paris a much more concrete time phased agreement on when funds would be released and how they could be used that is still very much in the area of uncertainty and we would also advocate to come out of Paris commitments on public private partnerships a lot of the changes that need to take place will involve transfer of technology transfer of technology to enable countries to achieve progress in decarbonization so as I said for the financing meeting we have at the moment I would say a fairly I think pessimistic might be too strong a word but we think the outcomes in Paris might be modest but we hope that we're wrong because we still see insufficient precision and inadequate boldness in terms of what our ambition should be I really don't think the leaders understand the consequences that you saw on that video there and what it will mean not only for us but especially for the younger folks in this audience and the younger folks in this country 20, 30, 40 years from now they'll be my age and what will the world look like then so what does all this mean I've been speaking at the global level I will preface this by saying I am certainly no expert on this country but let me say what I think could be the implications and possibilities for the Dominican Republic I think once these goals are in place and that's the one thing we're fairly sure of there will be a set of goals in September there really should be a public awareness campaign around sustainable development goals I understand that there was one around the millennium development goals and there was a lot of advocacy and support for the MDGs I think it's actually going to be even more challenging for sustainable development because there'll probably be 17 goals and that won't be easy to communicate I have trouble remembering the eight now to remember 17 and for our students to remember 17 and for our politicians to remember what they are so I think we need to consult I think there really is a lot of opportunity and I think a lot of goodwill and commitment in this country to bring together different stakeholders government with civil society with the business sector with universities with think tanks if we can get them together to really have a common vision of what sustainable development looks like in this country I think this is an extremely good start but this is not something for 2017 or 2018 this really needs to happen I would say this year or very early next year I think there would be great value in interpreting the global goals as a set of Dominican sustainable development goals or Dominican development goals I think ultimately if it's embedded into national policies national priorities national budgets if it's embedded in the national language around development then I think we have a chance of success SDSN will be very pleased to be a partner in this process we could support it as best we can through our networks around the world we would like to see we would really like to see some action if possible within this year we already have one member one Dominican institutional member of SDSN and I hope universities and other institutions that are I would call knowledge institutions would be keen to join SDSN and create SDSN Dominican Republic but that's less important than actually all of your institutions and the ones that you know that should be here discussing this need to be around the table and need to meet on a regular basis and need to make very hard commitments and I think the youth this is my final point I think the youth are going to be crucially important they've got a vested interest in this thing they're going to be here to see the results of how serious we were in these three meetings this year they'll be there and those of us who are a bit older our children and our grandchildren will be around and wondering what we did about it right so we need to reach out to the youth and I'm really personally very impressed with the way in which youth have been mobilized in this country and I know Emil will say something about that later and again we are mobilizing SDSN youth globally and we'd like to partner with various youth organizations here so let me close here if you need to sort of if you'd like to learn a little bit more about what we do at SDSN please have a look at our website but meanwhile just let me say again how grateful I am for the opportunity to speak with you this evening for the invitation and how much I look forward and how much SDSN looks forward to continuing the dialogue and particularly to go beyond dialogue into action to make sure that the Dominican Republic is indeed a country where we see the fruits of sustainable development thank you very much thank you very much después de escuchar el panorama global como la agenda global del desarrollo sostenible se está preparando cuáles son los temas prioritarios en la palestra pública a nivel internacional las principales conferencias que vamos a tener este año que marcan el destino muy corto plazo pero también el mediano y largo plazo del mundo en cuanto a cambio climático y desarrollo sostenible vamos a ver qué está haciendo el gobierno a esta situación con nosotros don más ramírez vicepresidente ejecutivo del consejo nacional para el cambio climático y el mecanismo de desarrollo limpio de la república dominicana muy buenas noches a todos y a todas primero agradecer a María Victoria esa introducción y sobre todo el haberme invitado a mi propia casa a trabajar en el día de hoy en el día simbólico sobre todo día internacional de la tierra también a Dennis por venir a república dominicana y a los demás Emil Mario Eugenia y sobre todo Ivonne que está aquí con nosotros en representación de la juventud dominicana bien a cada uno de ustedes gracias por venir me toca a mí hacer una presentación breve sobre todo lo que está haciendo el gobierno dominicano con relación a este tema del cambio climático y para eso hemos tomado algunas pinceladas sobre todo más destacadas de lo que estamos haciendo en el ámbito de la mitigación y en el ámbito de la adaptación tenemos un contenido fundamentalmente de qué tenemos en el día de hoy sobre todo los compromisos que ha asumido la república dominicana los planes de mitigación adaptación y las medidas implementadas hasta el día de hoy y no voy a dar todas las medidas tanto en mitigación y adaptación sino que voy a destacar algunos elementos muy importantes de estos grandes dos campos que tiene el cambio climático y sobre todo como la introducción la hizo Dennis y en ese sentido nosotros vamos a hablar un poco de qué está haciendo la república dominicana y cuáles son sus expectativas con relación a la COP21 que va a ser en París en diciembre de este año ¿qué tenemos en la república dominicana? ¿por qué la república dominicana se ha destacado como uno de los países que en corto tiempo se ha podido insertar como uno de los países líderes de la región caribeña en materia de cambio climático? Lo primero que hizo la república dominicana fue participar de la conferencia de las partes desde la primera conferencia de las partes que fue prácticamente cinco años después de haber de haberse declarado en Río y de haber surgido precisamente la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático en el 92 la república dominicana ha participado en las 20 conferencias de las partes y sobre todo ha trabajado de manera intensa obviamente hay siempre un punto de inflexión de cuál hace la diferencia de un antes y un después nosotros entendemos que con la creación del consejo nacional para el cambio climático en el año 2008 se hizo un giro positivo hacia un sendero distinto al que venía siendo la república dominicana porque porque por primera vez en latinoamérica se crea un consejo dirigido por un jefe de estado eso es algo único en la región y que solamente méxico hasta el 2008 tenía un consejo interministerial de cambio climático presidido fundamentalmente por el ministro de ambiente de méxico y nosotros hicimos un modelo quizás un poquito más allá presidido por el presidente de la república el hoy expresidente de la república doctor leonel fernández reina que en ese momento era presidente de la república dominicana y hoy presidente honorario de esta fundación esta creación del consejo e inmediatamente poner a trabajar en una misma dirección a ocho ministerios que tienen que ver con el desarrollo nacional pero al mismo tiempo poner a trabajar a cuatro instituciones descentralizadas cuatro instituciones privadas y muchas organizaciones de la sociedad civil que en ese momento no tenían el cambio climático como punto estratégico en su planificación de ejecución de acciones en la república dominicana sin embargo hoy día ya hay más de 20 organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema cambio climático paralelo con el tema ambiental y que han incorporado dentro de su estrategia nacional de institucional el tema de cambio climático como un eje de trabajo para ponerles un ejemplo por ejemplo está la fundación sur futuro que es una de las organizaciones y la única hasta ahora organización que tiene la calidad de observador dentro de la convención marco y que viene trabajando el tema de cambio climático pero también desde el 2010 todas estas instituciones y el consejo mismo empezamos a trabajar con los legisladores dominicanos ¿por qué? porque había una coyuntura de una reforma constitucional y esa reforma constitucional daba oportunidad para que cada uno de los sectores económicos ambientales sociales que interactuamos con el congreso empezáramos a poner sobre todo sobre la mesa la agenda del tema de cambio climático y somos hasta ahora de los pocos países del mundo que tiene consignado el tema de cambio climático de manera transversal en la constitución de la república cada vez que nosotros decimos eso fuera de la república dominicana nos preguntan ¿cómo lo hicieron? ¿cómo fue que la república dominicana la sociedad dominicana consignó en su carta magna lo que es el tema de cambio climático sobre todo como política pública de lo que tiene que ver el ordenamiento territorial y ambiental de la nación y en ese sentido nosotros siempre decimos que no nos quedamos conformes solamente con que estuviera en la constitución sino que en cada uno de los instrumentos de política de estado en la república dominicana aparece el tema de cambio climático por eso el paso subsiguiente después de hacer el lobby en el congreso era hacer precisamente un trabajo para que el tema de cambio climático fuera uno de los cuatro pilares de la estrategia nacional de desarrollo que es el principal instrumento de la república dominicana para definir el desarrollo al cual los dominicanos aspiramos y por la ley 1-12 pues está en la estrategia nacional de desarrollo el tema de cambio climático y luego vienen otras disposiciones solamente voy a citar dos más el tema de la reforma fiscal que se quedó diríamos en un aspecto no de reforma entero sino más bien una reformulación del aparato fiscal nosotros pudimos trabajar lo que es el impuesto a carbono y quedó consignado en la ley 2-53-12 es un impuesto que somos el tercer país latinoamericano que fija después de México y Brasil primero en el Caribe el tema del impuesto a carbono de los vehículos de motor eso ha estado hasta ahora y diríamos en un estadio incompleto necesitamos seguir trabajando para que el sector transporte de la república dominicana pueda tener visos de sostenibilidad que hasta ahora ha sido uno de los grandes dolores de cabeza del desarrollo nacional por otro lado también hicimos una propuesta del fondo nacional de cambio climático y carbono este fondo que es viene siendo el fondo espejo del fondo verde del clima en la república internacional este a nivel nacional está ya para opinión en la en el ministerio de hacienda y vamos a tener noticias prontamente de este fondo dentro de la estrategia nacional de cambio de desarrollo nosotros entonces trabajamos lo que es el cuarto eje y sobre todo trabajamos las cinco políticas transversales nos dimos cuenta que dentro de la estrategia había un elemento sumamente importante a destacar cambio climático por su naturaleza quedó como un tema sectorial obviamente los debates a veces traen como resultado no necesariamente lo que usted quiere obtener sino que tiene que ser un punto intermedio entre visiones en este caso una negociación y para nosotros fue muy importante que quedara visibilizado el tema cambio climático en el cuarto eje por eso ustedes ven que el cuarto eje de nuestra estrategia tiene tres elementos fundamentales una sociedad con una cultura y producción y consumo sostenible dos que proteja el medio ambiente y los recursos naturales y tres que promueva una adecuada adaptación al cambio climático fíjense que si ustedes se van luego a la parte de las acciones que contribuyen con el objetivo del eje cuarto van a haber acciones de adaptación y acciones de mitigación pero mitigación no aparece taxativo en ese cuarto eje sin embargo para el estado dominicano la labor de adaptación y mitigación tiene que ser una labor de sinergia no puede ser aislada y eso lo vamos a explicar más adelante porque la gente entiende que solamente el aparecer adaptación no aparece mitigación y no es así aparece de una manera sinérgica y luego en la planificación cuando usted la detalla sobre todo en la que son las 57 acciones de el resultado cuatro se van a dar cuenta de que son sinérgicas y sobre todo que interactúan tanto la parte de mitigación como adaptación como por ejemplo hablaba Denis de la descarbonización de la economía República Dominicana tiene indicadores sobre la descarbonización de la economía y si ustedes van a la planificación sobre todo se darán cuenta las acciones que estamos haciendo y que voy a tocar más adelante un aspecto importante fue si tenemos ya una estrategia debemos tener una política una política de cambio climático que fue impulsada y apoyada por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y sobre todo con el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo que es el competente sobre la aplicación de la estrategia a nivel nacional y en esa política nosotros incorporamos la adaptación al cambio climático como una política transversal fíjense que si no vamos aquí las políticas transversales son las que están prácticamente en la base de esa matriz el enfoque de género la participación social la cohesión territorial y la sostenibilidad medioambiental son políticas transversales nosotros aspiramos que por la naturaleza del cambio climático debe ser también una política pero obviamente no podemos cambiar una estrategia nacional de la noche a la mañana sino que vamos a hacer un camino gradual a alcanzar que el cambio climático sea tratado por el Estado dominicano como una política transversal que lo es y que es tratado así a nivel internacional otro aspecto es la articulación con las demás políticas transversales y sobre todo que propiciar el desarrollo bajo emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo la parte resiliente con lo que tiene que ver a la adaptación al fenómeno del cambio climático o sea que tenga también esas dos vertientes en cuanto a la política nacional eso es a nivel nacional pero esto está conectado con el nivel internacional la República Dominicana como parte tiene que conectarse con el escenario internacional y como lo hace comunicándolo precisamente a través de lo que llamamos las comunicaciones nacionales nuestro país ha hecho ya dos comunicaciones nacionales una en el 2003 y la otra en el 2009 y ya está prácticamente trabajando en lo que es su tercera comunicación nacional aquí está la doctora Yomaira Martíno quien es coordinadora nacional y que puede darle más detalles yo solamente me voy a limitar a decirle que en cuanto a los temas que trata la tercera comunicación que son el inventario la mitigación la adaptación y vulnerabilidad la generación de escenarios climáticos y la creación de capacidades es ha sido muy importante la interacción de toda la institucionalidad pública y privada y de la sociedad civil en la construcción de esta comunicación nacional y sobre todo a diferencia de las anteriores lo que queremos dejar es la capacidad dominicana instalada para que las sucesivas comunicaciones nacionales podamos hacerla de manera rutinaria y sobre todo que podamos trabajar como lo hemos hecho ahora con alrededor de 18 de los 23 ministerios hemos trabajado también con prácticamente 16 de las 24 universidades y hemos trabajado también con prácticamente toda la sociedad civil y con todo aquel que está interesado en el tema de cambio climático por eso la propuesta de Lenin de que la sociedad civil dominicana se incorpore a estos procesos globales va a encontrar un caldo de cultivo en la sociedad dominicana y aquí va a haber un ejemplo que nos va a decir cómo el plan de mitigación de la república dominicana nuestro país fue sin lugar a dudas de los primeros que hizo hubo 20 esfuerzos a nivel global en el 2011 república dominicana fue el segundo país que hizo su plan de desarrollo económico compatible con el cambio climático y es un proyecto que fue apoyado por la coalición de países de bosques tropicales y que fue un esfuerzo hecho por el ministerio de ambiente el consejo y las demás sectoriales y sobre todo como documento como ejercicio fue muy productivo en este sentido los resultados que hemos tenido sobre todo a partir del lanzamiento de este documento que fue en el 2011 y que el entonces señor presidente de la república el doctor leonel fernández reina pues lanzó a nivel nacional y trajo como consecuencia que toda la institucionalidad pública se movilizara alrededor del tema de la mitigación luego hubo un lanzamiento a nivel internacional el mismo 2011 pero en diciembre en la COP17 sobre todo para dar a conocer cuáles eran las metas en ese sentido de el plan de mitigación y sobre todo algo que no habíamos alcanzado hasta el 2011 que era que sectores contribuyen con las emisiones y con la huella de carbono de la república dominicana llámese que por ejemplo en tres sectores energía transporte y forestal tienen prácticamente el 70% de las emisiones del país entonces nosotros tenemos que hacer esfuerzo para reducir esas emisiones y sobre todo para poder descarbonizar la economía dominicana en ese sentido nosotros trabajamos como les dije todo lo que tiene que ver con la sectorialidad y su contribución a la huella de carbono este diagrama de pastel nos dice cómo andan nuestras emisiones al 2010 la tercera comunicación nacional está trabajando precisamente un horizonte de tiempo más allá del 2010 hasta el 2014 con lo cual nos va a decir qué tanto hemos variado con relación a esa batriz a ese diagrama y cuál es precisamente la composición porcentual de cada uno de los sectores si ha variado y cómo ha variado y sobre todo para nosotros es muy importante como herramienta de trabajo para dar respuesta a los diferentes sectores económicos que trabajan en este proceso luego nuestro país hizo un anuncio muy importante fue el primer país en desarrollo que retó a la comunidad internacional dando a conocer lo que son sus metas de reducción de emisiones y mucha gente se preguntó cómo es posible que un país pequeño con una economía pequeña pues lanza en la comunidad internacional que va a reducir un 25% de sus emisiones de gas de efecto invernadero al 2030 si ustedes se fijan esas metas de la República Dominicana coinciden con la meta de la Estrategia Nacional de Desarrollo nosotros no estamos comprometiéndonos más allá de lo que ya no habíamos comprometido a nivel nacional y muchos también se han preguntado cómo la República Dominicana puede lograr esa reducción de emisiones al 2030 sobre todo si no es un país que contribuye apenas con el 0,03% de las emisiones del planeta entonces esto llamó mucho la atención sobre todo de la comunidad internacional y de la comunidad de donantes ¿qué acciones estamos llevando a cabo sobre todo de mitigación hasta ahora que sean importantes para darles una idea ahora mismo República Dominicana es el país líder en cuanto al mecanismo de desarrollo limpio obviamente estamos en el segundo periodo de compromiso hoy día el mercado de carbono está en el suelo pero voy a darles alguna pincelada para que ustedes vean lo importante que son las acciones puntuales hasta ahora con relación al mecanismo de desarrollo limpio lo primero es el listado de los proyectos que están ahí si nosotros tomamos esos 14 proyectos hemos logrado reducir con la implementación de ellos casi 1.200.000 toneladas equivalente para que tengan una idea remisiones de 815.000 vehículos al año o sea hemos reducido prácticamente con la aplicación de 14 proyectos puntuales en los diferentes sectores económicos y sobre todo hemos instalado lo que son los parques eólicos hemos hecho coprocesamiento en cementera hemos trabajado lo que tiene que ver con el cambio y sustitución de combustibles fósiles que es precisamente uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana dada su alta dependencia de este combustible en 84% de nuestros combustibles fósiles importamos ese combustible todavía dentro de la carpeta del segundo periodo de compromiso tenemos 7 proyectos en validación y 33 en consideración previa lo que totaliza todavía la oportunidad si el mercado así lo permite de poner sobre la mesa 54 iniciativas más para reducir emisiones eso es para que ustedes vean lo que se hizo con el MDL ahora bien hay una nueva modalidad lo que sigue en la convención se dan cuenta de que la convención ha subido el nivel y la ambición de las acciones que usted tiene que hacer para reducir emisiones porque obvio las emisiones con el MDL no cumplieron su objetivo de reducir 5.4% de las emisiones anuales todo lo contrario el mundo desarrollado siguió emitiendo y el mundo en desarrollo obviamente hizo lo mismo con lo cual la convención hizo un análisis de lo que tiene que hacerse y ahora tenemos lo que se llama un mecanismo nuevo que se llama NAMAS que es un acrónimo inglés de las acciones nacionales de mitigación apropiada ahora van a ser por sectores si usted va a hacer por ejemplo algo que tiene que ver con la generación pues tiene que calcular todas las plantas de generación obviamente y hacer una política pública que le permita reducir esas emisiones bien tenemos cuatro NAMAS en turismo cemento y residuo cemento y residuo sector porcino y una deficiencia energética en edificios públicos que fue sometida precisamente por la Comisión Nacional de Energía que estamos haciendo en adaptación voy un poquito más rápido en adaptación voy solamente a diferencia de mitigación adaptación es un poquito más difusa en cuanto al entendimiento porque no hay una métrica lo que hay acciones cualitativas que deben incrementar sobre todo la resiliencia de las comunidades y de los seres humanos que es quienes somos los más afectados de los efectos adversos del cambio climático entonces República Dominicana desde el 2008 tiene un plan de acción de adaptación sobre todo a nivel nacional ese plan de acción va a ser revisado en el marco de la tercera comunicación y sobre todo va a ser actualizado en base a estudios que ya la sociedad civil ha aportado como es el caso por ejemplo con apoyo de la cooperación norteamericana ha aportado todo lo que es el aspecto del estudio de identificar las áreas críticas de la adaptación sobre todo en las 16 provincias más vulnerables de la República Dominicana que coinciden en su gran mayoría con provincias costeras y sobre todo trabajar en la vulnerabilidad y la exposición de esa vulnerabilidad de las comunidades y de los actores importantes en el área de la agricultura del agua de la energía y del sistema de áreas protegidas y asentamientos humanos y sobre todo nos hemos ido más todavía a un aspecto que ustedes vieron en el en el video y es que quizás como dice el señor el sector que más afectado por los efectos adversos del cambio climático es el sector de la agricultura por eso dentro de las metas presidenciales hemos priorizado la agricultura como un sector sumamente importante porque contribuye con la seguridad alimentaria de nuestro país y ya se han hecho estudios sobre todo para tres provincias de la zona sur como es San Juan de la Maguana Rondo Valle y Elías Piña en esa zona hemos trabajado focalizado con apoyo de la Unión Europea en estos temas y sobre todo en lo que es la estrategia de adaptación en el sector agropecuario buscando algo mucho más holístico y sobre todo focalizado también al sector agropecuario que como dije es importante para la seguridad alimentaria y tener una mayor resiliencia de este sector y los diferentes rubros sobre todo agropecuario de producción de alimentos también estamos trabajando a nivel de gestión del riesgo climático porque no solamente y eso es vinculante con otras acciones de otros sectores de gobierno como es precisamente el sector que trabaja en la gestión de riesgo a desastre y sobre todo que trabaja con riesgo sísmico y riesgo en este caso climático ya hemos trabajado y somos parte de la dirección de un proyecto también oficiado por la Unión Europea que tiene que ver y que ha priorizado ya tres municipios que son Santiago Puerto Plata y San Juan de la Maguana se trabaja sobre todo en el desarrollo de indicadores de cambio climático indicadores en el tema de adaptación que ustedes saben y lo que trabaja en el tema no es tan fácil unificar criterios con relación a la determinación del indicador pero que ya se está avanzando mucho en el marco de la convención por último quiero también señalar que el Distrito Nacional está haciendo su trabajo con el apoyo de varias instituciones y sobre todo para buscar cómo podemos hacer una infraestructura resiliente sobre todo la infraestructura que tiene que ver con el tratamiento de las aguas con la canalización de las aguas residuales con lo que tiene que ver con los residuos sólidos y el sistema de recolección y ya ustedes han visto que dentro del proyecto SAC el proyecto que gentilmente la cooperación alemana está apoyando dentro del consejo y todas las instituciones que forman el consejo han visto acciones en estos días con relación a residuos sólidos que estamos trabajando en ese sentido por último cuáles son nuestras expectativas y lo llevo un poquito rápido ya para terminar nosotros somos parte de cuatro grupos de negociación y a París nuestro gobierno tiene una posición y sobre todo la va a dar a conocer y la va a consensuar con la sociedad civil dentro de dos o tres meses ya vamos a empezar lo que es el proceso de construcción de esa posición país y sobre todo con el apoyo de la embajada de Francia vamos a tener diferentes diálogos de qué significa el tema de cambio climático no solamente para la humanidad sino para la sociedad dominicana también nuestra contribución nosotros también tenemos que hacer nuestra contribución nacional determinada lo estamos haciendo con el apoyo de la GIZ de Alemania y trabajando con todo lo que son los actores en ese sentido nosotros tenemos como meta reducir de 3.6 toneladas per cápita a 2.8 o sea el 2030 que es el 25% pero sobre todo queremos trabajar con los sectores fundamentales de la economía porque el tema de cambio climático ya traspasó la frontera ambiental como inicialmente empezó hoy día es un tema social es un tema económico es un tema político es un tema institucional y como lo ve el gobierno dominicano es en ese sentido el acuerdo que vamos a llegar y espero que sea así porque nos inscribimos dentro de lo que somos los negociadores optimistas es precisamente de mitigación adaptación que está ligado a pérdidas y daños y también financiación porque imagínense sin recursos económicos no se puede llevar ninguna idea a la realidad desarrollo y transferencia tecnológica creación de capacidades y transparencia de las medidas y el apoyo esos son los temas fundamentales que ya empiezan a trabajarse ahora en junio en BOM en Alemania y que luego de seis jornadas de negociación entendemos debe llevarse a cabo un nuevo acuerdo un nuevo régimen climático internacional y sobre todo algo muy importante que es que el mundo pueda alcanzar menos de dos grados y como nuestro evento de hoy tiene que ver con el turno de los líderes yo quise traerle una par de líderes y que han dicho en los últimos tiempos sobre todo el secretario general Ban Ki-moon dijo que el futuro del planeta está en juego en Lima y en París él lo dijo el 23 de septiembre del 2014 pero también dijo en su discurso que el cambio climático es la principal amenaza de la humanidad del siglo XXI si ustedes ven otro líder que tiene mucho que decir porque tiene que tomar el liderazgo mundial que posee ya está dando declaraciones en ese sentido dijo Obama el presidente Obama que el cambio del clima es el mayor reto que tiene el planeta confía que se puede en prevenir sus peores efectos con un acuerdo en la conferencia de las Naciones Unidas en París en diciembre próximo no tuve la oportunidad de poner ahí lo que dijo hoy desde los Everglades pero de acuerdo a los informes que tenemos Estados Unidos obviamente entrará en un nuevo acuerdo siempre y cuando entremos todos y en ese sentido yo creo que ya no hay duda de que el reto está dado para la humanidad las condiciones están dadas y esperamos precisamente que el liderazgo mundial ejerza su gran influencia muchas gracias muchas gracias señor Ramírez obviamente muy importante conocer también la visión del gobierno dominicano lo que la República Dominicana está desarrollando la visión vimos el panorama global vimos el panorama nacional y veamos ahora un poco un actor importante en todo esto que tiene un pie aquí y un pie allá por su naturaleza el sistema de agencias de las Naciones Unidas y en particular el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como una de las principales agencias en el país tiene una palabra importante les presento a María Eugenia Morales fue colega mía la quiero mucho y bueno ella es oficial del programa de Medio Ambiente y Energía del PNUD en República Dominicana bueno buenas noches muchas gracias celebro que hoy se haya decidido honrar este día que es el día de la madre tierra con este evento porque es una forma también de bueno de aprovechar para discutir pensar en que estamos y hacia donde vamos como ya mencionaron anteriormente este es un año especial allí solamente he puesto lo que es el logo el motivo el motivo de Naciones Unidas de que bueno esta es la hora de la acción mundial este es el año y como también ya han mencionado es un año donde estamos viviendo hitos que están marcando el cierre de un periodo pero también el inicio de una nueva fase de negociaciones y de una nueva agenda global que va a marcar el rumbo de por donde van a venir los esfuerzos concertados en lo que es la vida del planeta solo por mencionar algunos hace un mes un par de meses ha sido la conferencia mundial de reducción de riesgo a desastres en Sendai estamos cerrando 15 años de trabajo con los ODM y discutiendo las nuevas metas de desarrollo sostenible y bueno y no puedo dejar de mencionar lo que ya Omar ha mencionado que también tendremos y cerraremos el año con los acuerdos que ojalá seamos capaces de lograr en París no he mencionado la reunión sobre financiamiento que se realizaron en junio pero es otro es la bonclave para toda esta agenda porque sin recursos tenemos buenos deseos y quería muy rápidamente hacer un repaso de cómo en un tiempo cercano se fue gestando toda esta esta agenda que estamos viviendo en este año y concretando tal vez la gran conclusión de la cumbre del río más 20 20 años después del río tal vez una gran un resumen importante es que bueno hubo progresos en 20 años se caminó hubo un avance en esa visión de desarrollo sostenible desigual desbalanceada donde no hubo un equilibrio entre las distintas dimensiones tal vez para quienes trabajamos siempre en estos temas lo sabíamos y se caía de la mata pero quedó plasmado en blanco y negro y de algún modo hizo visible esa deuda que todavía hoy tenemos con el desarrollo sostenible quería mostrar solo a nombre digamos a modo de ejemplo la huella ecológica a nivel mundial refleja esa deuda donde hoy ya necesitamos casi dos tierras para poder satisfacer las necesidades presentes donde los escenarios previstos si nuestro patrón de consumo nuestro modelo de desarrollo no cambia realmente nos ponen en una situación complicada dentro de 30 a 40 años cuando decidamos cómo nuestros hijos van a estar viviendo de algún modo vamos a estar condicionando sus oportunidades y también a nivel local mencionar que la República Dominicana no es la excepción hoy con la calculadora de 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 la footprint network salía que la República Dominicana está consumiendo tiene una huella ecológica que prácticamente duplica la biodisponibilidad que tenemos como país en el informe de desarrollo humano nacional del 2008 ya se lo mencionaba entonces estamos usando un crédito que no podemos pagar y que no podrán pagar quienes están después en el año 2011 el PNUD hizo su informe de desarrollo humano dedicado a pensar en dónde estábamos con relación a las metas y los desafíos que como humanidad nos habíamos planteado hacia el desarrollo sostenible y había luces y había sombras buenas noticias el mundo avanzó hubo un enorme avance en lo que es el desarrollo humano ese desarrollo que es con para por la gente el desarrollo que es dar oportunidades a las personas para vivir la vida que merecen vivir y en estos casi tres décadas los países que en aquel primer momento habían estado en el 25% más bajo de índice de desarrollo humano habían mejorado sus valores en un 82% o sea más del doble de la media mundial ha habido un avance ha habido un progreso y si ese ritmo se mantuviera y se siguiera midiendo con las mismas variables con que se medía tradicionalmente o eso es la parte dura del desarrollo humano a mediados del siglo 21 podríamos decir que la mayor parte de esos países podría tener niveles mejores o iguales a los que tienen países que hoy están con un nivel alto pero también evidenció lo que había mencionado anteriormente como resultados de ese análisis que se hizo en la preparación a donde estábamos en Río más 20 el aumento del ingreso ha estado asociado con un deterioro ambiental hay serios problemas con lo que es la distribución del ingreso y el desarrollo humano no siempre estuvo asociado con lo que es el empoderamiento humano una conclusión de las muchas que había pero vinculadas a los temas de cambio climático que todo el avance que se ha logrado y que los países están logrados puede perderse por el cambio climático o sea que esa variable inicialmente considerada como una externalidad realmente tiene un peso y una incidencia tan grande en todos los esfuerzos de desarrollo de los distintos planetas que si no la tomamos con la seriedad con la que se debe tomar no va a haber dinero suficiente no va a haber políticas de desarrollo económico de protección social suficientes si no las incorporamos porque puede pasar eso y también destacaba o advertía que se requerían medidas urgentes para poder frenar este problema estamos hablando de lograr al menos dos grados y no más en este momento impedir que continúe la degradación y reducir esas desigualdades cómo está la república dominicana mientras pensaba bueno que quería compartir con ustedes eso y decía bueno esto es lo que se habló a nivel mundial el informe mundial los resultados de la conferencia de río más 20 y aquí también han pasado cosas yo recuerdo que cuando fue el proceso de preparación la consulta nacional que se hizo para río más 20 realmente hubo discusiones muy intensas muy amplias en distintos sectores y entre las luces que se mencionaba decir bueno el país también ha caminado desde el año 1992 hoy tenemos una hoja de ruta de desarrollo que ha plasmado la visión que el país tiene y hasta dónde quiere llegar en los próximos años tiene sus distintos ejes de trabajo un eje cuarto orientado en lo que es la sostenibilidad ambiental la adaptación o enfrentar el problema del cambio climático y lo que es la gestión de riesgos y chequeando algunos documentos de MEPIT del año pasado mencionaba y sólo pongo lo que se refiere al eje cuatro que ha habido un progreso de los cuatro indicadores que tiene ese eje hay dos que han registrado progreso y hay dos de los que todavía no se tienen datos o sea que el país está caminando y los compromisos que identificó y con los que se comprometió realmente les está dando seguimiento ahora al final de 15 años de trabajo con los ODM ¿qué ha pasado? el objetivo siete de algún modo que es el de la sostenibilidad ambiental está vinculado con lo que es la meta del eje cuatro de la estrategia de desarrollo y tenemos que se ha logrado avance importante en alguna de las metas algunas han estado logradas y esas vinculadas por ejemplo con lo que es acceso a agua lo que es acceso a servicios de saneamiento lo que es superficie de áreas protegidas lo que es reducción de los CFC algunos de los gases que dañan la capa de zona se han conseguido la reflexión es con qué calidad y con qué sostenibilidad los hemos conseguido creo que esa es otra reflexión y que tiene que ver también con el momento en que se acordaron los ODM y con lo que se logró consensuar entre los países como metas de ser posibles de alcanzar pero creo que como país nosotros debemos tener esa doble mirada cumplimos la segunda pregunta es cómo lo cumplimos y si esa meta alcanzada está traduciéndose en ese bienestar o en esa sostenibilidad y si hablamos de recursos naturales en los servicios que esos recursos naturales nos deben dar para poder crecer y para reducir la vulnerabilidad y para poder vivir mejor también mencionando las luces y las sombras y el financiamiento viene la otra pregunta obligada bueno con qué se ha trabajado en estos años para poder cumplir esas metas a las cuales nos habíamos comprometido chequeando algunos también documentos encontré con un documento un ejercicio que hizo el BID en el año 2009 y donde había hecho un recuento de bueno cuál había sido la inversión en sostenibilidad ambiental durante año 2005 al 2008 nunca llegó al 1% del PIB esto no solamente es la inversión directa al ministerio de medio ambiente sino tiene que ver con inversión a todas las otras instituciones vinculadas a medio ambiente a los gobiernos locales y algunos temas vinculados como agua gestión de estresidos sólidos y también concluía que la responsabilidad asignada para poder gestionar ese medio ambiente con esa visión de sostenibilidad no se correspondía con la disponibilidad de recursos entre otras cosas entonces mire más aquí en el tiempo y bueno qué pasó con la estrategia nacional de desarrollo y con el plan plurianual de inversión pública y aquí están los resultados bueno qué pasó en el 2013 donde ya tenemos esta visión con estos ejes si bien el cambio climático está transversalizándose y tal vez en la práctica hay más de lo que está escrito pero estrictamente si miramos lo que es el objetivo 4 también podemos ver que la inversión pública recursos nacionales en lo que es ese eje 4 es más o menos un 13% de lo que se gastó en ese año 2013 entonces nuevamente vuelvo a aquella comentario inicial en este famoso balance entre las distintas dimensiones del desarrollo sostenible podemos proponernos metas pero eso se tiene que traducir en inversión y calidad de la inversión para poder conseguirlas todavía hoy en lo que es inversión nacional tenemos una deuda pendiente de cara a lo que van a ser los nuevos compromisos que vamos a asumir yo creo que también debe venir una reflexión para ver cómo va a ser esa inversión que nos permita caminar y aportar cada vez mejor a ese futuro que estamos queriendo solo para traerles el primer objetivo de los ODM que era uno de los objetivos centrales en los cuales estuvieron concentrados bueno el país no cumplió parte de sus metas no logró la meta vinculada con lo que es reducir la población en pobreza extrema y en la meta con los niños menores a 5 años con un peso inferior al normal si se ha conseguido esa pero también tenemos resultados con luces y con sombras y bueno estamos en 2015 se ha trabajado intensamente a nivel global en septiembre se espera acordar las nuevas metas y pasar de los ODM a las metas más holísticas con esta visión más holística de los objetivos de desarrollo sostenible son 17 creo que hay consenso entiendo que hay consenso con los objetivos y con las principales metas no tanto así los indicadores que eso se tiene que seguir trabajando mirándolos y yo me imagino que muchos de ustedes también deben haber hecho ese trabajo es gratificante saber de que desde el área de sostenibilidad ambiental desde el trabajo en lo que es el capital natural el cambio climático esos temas están considerados el desafío va a ser como en las próximas negociaciones que vienen se logran indicadores que reflejen lo que como país o como nosotros vamos a ponernos nuestras metas locales que reflejen ese salto o ese progreso que debemos dar y que contemos con los recursos con los medios pero también con el trabajo y la visión para poder dar ese salto y avanzar en ese progreso acá se ha estado realizando en los últimos dos años una consulta a la sociedad de cuál es el futuro que queremos al día de hoy estaba consultando mientras ustedes mencionaba eso se han votado más de 100 mil personas hay unos 70 mil datos registrados y si entran en la página web de Naciones Unidas de aquí de República Dominicana van a poder ver los resultados de eso qué es lo que la sociedad dominicana quiere para su futuro cuáles son sus principales preocupaciones esta consulta es una de los de las campañas que se están haciendo y de los distintos espacios de discusión de ese futuro que queremos que la idea es que pueda contribuir con esas metas y eso que el país se pondrá a partir de este septiembre y bueno y aquí aterrizo en Naciones Unidas y en el PNUD de manera concreta como nosotros desde el PNUD hemos interpretado toda esta realidad todos estos desafíos pendientes y a la luz de lo que es nuestra visión de desarrollo humano y yo quiero ponerle sostenible hemos interpretado y hemos abordado la respuesta que los países nos estaban pidiendo para poder dar seguimiento a las nuevas expectativas que están planteadas allí menciono dos cosas que no son de ahora yo recuerdo que cuando se hizo el informe del milenio año 2001 2002 y cuando se analizó el objetivo 7 se decía que ninguna meta de los ODM se iba a poder cumplir si es que no se cumplían las metas del objetivo 7 hoy lo estamos releyendo lo estamos volviendo a repetir y redescubriendo pero está muy claro de que el desarrollo humano no es ni automático ni inevitable que hay que trabajar para eso que no nos tenemos que dormir y que tenemos que saber de que si no trabajamos con esta visión de desarrollo sostenible todo el otro trabajo que se haga se puede perder así y que y Omar lo dijo la sostenibilidad ambiental el cambio climático no son externalidades no es trabajo de medio ambiente son problemas de desarrollo que deben ser transversales están en la visión de la estrategia nacional de desarrollo ahora tenemos que plasmarlo en la acción para que esa claridad y para que esa realidad también se pueda expresar en acciones y en inversiones y bueno y desde ese punto de vista y desde esa visión es como nosotros en este momento hemos abordado el trabajo que estamos haciendo y el plan estratégico está centrado en tres grandes dimensiones por un lado promover una gobernanza democrática efectiva inclusiva y miren las otras dos uno tiene que ver con las vías del desarrollo sostenible y otro la resiliencia ¿cómo lo hacemos? promoviendo capital natural promoviendo estrategias de desarrollo bajas en emisiones promoviendo la resiliencia humana la ambiental económica frente a los riesgos pero también frente a las amenazas del cambio climático en este momento en el plan estratégico que tenemos como organización esos temas son transversales y están enfocados en todas las actividades si yo hago un zoom hacia todo lo que es el trabajo en desarrollo sostenible estamos hablando de capital natural estamos hablando de conservar estamos hablando de usar de manera sostenible los recursos naturales estamos hablando de la gestión de los recursos hídricos estamos hablando de la agenda marrón estamos hablando de energía sostenible del uso sostenible de la tierra perdón falta otra diapositiva y desde el punto de vista de la resiliencia estamos hablando de reducir el riesgo a desastres pero también trabajando y ayer lo discutíamos en una reunión vinculada a la tercera comunicación con la idea de que bueno esa gestión de riesgos no sea solamente la gestión de preparación y respuesta sino que podamos incorporar en todos los planes nacionales y globales de reducción de riesgos este riesgo adicional que se esté incorporando producto del riesgo vinculado al cambio climático en los distintos trabajos y las distintas áreas de trabajo y no quiero hablar de proyectos porque los proyectos son medios para conseguir un fin esta visión de incorporar la sostenibilidad ambiental la reducción de riesgos de incorporar esta visión de resiliencia se está abordando por ejemplo hace poco se ha lanzado el índice de vulnerabilidad a shock climático para las poblaciones más vulnerables los más pobres de hecho eso lo hizo el gabinete de políticas de protección social aquí en la República Dominicana o sea la gente que trabaja en protección social está mirando de qué manera el cambio climático además está incidiendo en lo que es esa vulnerabilidad que ya existe de por sí o por ejemplo se está por iniciar un trabajo promoviendo el turismo sostenible y entonces en esa promoción del turismo sostenible se van a incorporar estas dimensiones que hoy ya sabemos que aumentan la vulnerabilidad de ese negocio que es una de las prioridades de desarrollo del país para que podamos lograr que también continúe en el tiempo o por ejemplo se está trabajando con paisajes productivos y con sectores agropecuarios y bueno allí se da la visión es poder incorporar eso que ya se ha trabajado que son las necesidades de adaptación en el sector agrícola para que también cuando se hagan planes de desarrollo sectorial en un sector como cacao como café esos elementos sigan siendo tomados en cuenta y eso es además de acciones muy directas y muy concretas de colaborar y apoyar a quienes tienen en los países y aquí en la República Dominicana el mandato de impulsar el tema que son los responsables de tejer esta red de sostenibilidad y de apoyar ya sea a nivel de las políticas a nivel de sus capacidades a nivel de la planificación o de generar conocimiento o de trabajar en el terreno con las comunidades de ver cómo esa teoría que uno plantea de promover desarrollo sostenible de promover resiliencia o de hablar de capital natural se hace una realidad quería terminar también en el día de la tierra Ban Ki-moon mencionaba que hoy era un día especial y hacía un llamamiento para que todos seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones hoy y que esas consecuencias digamos tocarán a las futuras generaciones yo creo que si emprendemos nuestro trabajo tanto en nuestras casas con nuestras familias pero también en nuestras instituciones con esa mirada y esa visión por detrás uno también puede aportar un granito de arena para que esto que decimos que este es el año y que este año nos toca y los líderes no son los líderes allá arriba nosotros somos líderes en nuestras casas en nuestras familias y en nuestros trabajos también podamos ayudar a que bueno esto sea realidad gracias aplausos un granito de arena Gracias.